¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Desolation. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y acompañándome como en cada episodio de esta peligrosísima y desértica serie están Omega y Debrae. ¿Cómo están flacos? Bien, flacos como siempre yo. Yo soy ponchado del pechugas. Ponchado de las pechugas. Pues qué bueno, los felicito a ambos dos, los felicito que le echen ganas. A ver a qué hora se van al gimnasio, porque el Planeta... Vean mis brazotes, o sea, vean cómo yo agarro al lobo y vean esos bíceps que se asoman por ahí todos. O sea, tengo que hacerle tranquilo porque si no puedo matar a mi lobo con esa fuerza que tengo. Y ustedes vean así como que con un viento se los lleva a volar, el lobo va corriendo y ustedes salen volando como papalote. Haz de cuenta que pusiste un vasito de unicel arriba de un coche. Pero mi pecho no. Omega solamente fue el día de pechuga, pero no fue el día de brazo, de piernas, ni de nada de lo demás. Exacto. Es que primero me dijeron, no, pues primero tocan los bíceps. Y le di macizo y luego ya me cansé y ya no quise. Pues, ¿a qué carambas? El día de hoy estamos continuando, gente, y hoy nos vamos a incursionar en una aventura. Tenemos nuestra jauría de lobos, que ya están más que listos para acompañarnos en esta travesía. Pero nos tenemos que ir con muchísimo cuidado porque la cosa se puede poner peligrosa en el camino. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy nos vamos a incursionar a buscar unas tierras. De hecho, ya tenemos apartado un lugar. ¿Se acuerdan donde puse la atalaya en el primer episodio? No, en el segundo episodio. Pues ahí en ese sitio es donde vamos a vivir. Pero vamos a vivir de una forma distinta a como lo habíamos hecho antes. Sí me van siguiendo los lobos. Creo que hay uno menso ahí. Ahí está bien. Perfecto. Ahí está. Lo vamos a hacer de una forma distinta a como lo habíamos hecho en la temporada anterior. Si se acuerdan, en la temporada pasada teníamos una sola casa en donde vivíamos los tres y teníamos allí todas las cosas. ¡Cómo netos! En esta ocasión... Estás caminando bien chido. En esta ocasión, no. Lo que vamos a hacer en esta temporada es que vamos a construir una villa, si se le puede llamar así, una mini aldea, en la que vamos a vivir nosotros tres, pero cada uno va a tener su propia casa. ¡Ojo! Cada uno va a tener su propia casa y el que le flojee se queda atrás. Así que ya no va a haber pretextos de que me roban mis cosas o de que yo hago todo y ellos no ayudan a construir su casa. Si ellos quieren hacer su casa de paja, yo me la hago de ladrillo. ¿Vale? No, pues al principio todos van a ser de paja, ¿no? Pero la situación es esta. Que se va a ampliar el territorio. Vamos a hacer una villa entera al tiro. ¡Ajá! ¡Ojo, ojo! Ahí aves del terror adelante. Veo otro lobo, creo. Y veo un espinoso. También. Diablo espinoso. ¿Tameamos al lobo? ¿Lo unimos a la manada? Sí. También, ¿no? ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Adiós! ¿Quién era? ¿Quién fue el inteligente? No, pues pobre. Pues pobrecito de Diego que se lo reventaron en un 2x3. Pues hay varios lobos, pero saben que no lo vamos a poder tamear porque tendríamos que poner en pasivo estos de atrás y corren riesgo de morirse. Así que, bueno, ya habrá oportunidad de tamear más lobos. Por lo pronto, nuestro territorio es este. ¡Es nuestro territorio, porquería! ¿Qué no entendiste? ¡Mío! ¡Mío! ¡Este sí! ¡Eso es! ¡Pulilla, pulilla! ¡Pulilla, pulilla! ¡No la alcancé! ¡No la alcancé! ¡Se bajó, se bajó! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Velas! ¡Ay, sacó sus porquerías de veneno! ¡Uy! ¡No manches! ¡No manches! ¿Qué te digo? Sí da seda la polilla. Espérenme, espérenme, porque algo le pasa a mi lobo. ¿Quién sabe qué le ocurrió que se anda...? Creo que se drogó. ¡Ahí en el terreno! Aguas, aguas. Se me drogó mi lobo. Tranquilo. Ya, creo que ya reaccionó. Le quité seda, le quité seda a la polilla esa. Y nos va a servir muchísimo para lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿eh? Oigan, el lobo... Hay un perezoso allá, pero me da miedo. Esta cosa también. Bien, lo siento, pero con la pena, este también se nos tiene que pelar. ¡Vamos, vamos! ¡Todos, todos! Cabrilla de lobos. Este también se nos tiene que pelar con la pena, pero pues así está la cosa. No podemos permitirle que esté pisoteando y temblando en nuestro territorio. Oigan, si hay un lobo de aquel lago. Voy a tratar de irlo a tamear, ¿eh? Voy a tratar de irlo a tamear. Por lo mientras, por lo mientras, miren, este lugar, que es la veta de agua, va a ser como que el punto medio de la aldea. O sea, este va a ser el centro de la aldea. Normalmente hay una hoguera, pero no. La veta de agua va a ser el centro de la hoguera y va a haber chimeneas triangulando este lugar. Y nosotros vamos a vivir como formando... Sí, ahí va. Ahí va. Aguántenme, aguántenme las carnes. ¡Ay, no manches! ¡Nétalo! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí van todos. Ya los puse en pasivo. Va, va, va. Bien, bien, bien. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. ¡Uno! ¿Me ayuda a meterle queridos? ¡Dos! No, espérate. Yo acá lo duermo. Ok. Porque se nos puede pasar la mano. ¡Tres! Y uno más. ¡Cuatro! Ah, yo veo que enta salud tiene. Tú dale. ¿Sí? ¿Seguro? Tú dale. Sí, está en naranja. Cuando está en rojo te digo. Ahí está. Se durmió. Oye, no manches. Apenas. Apenas y aguantó, ¿eh? Híjole. Las aves del terror me van a ver. No, está en naranja oscuro. Las aves del terror me vieron. Las aves del terror me vieron. Las aves del terror me vieron. Eso. Buena, buena, buena. Ok, nada más cuidado con el lobo. Nada más cuidado con el lobo. Creo que se murió. No, no es cierto. Sigue vivo. Sigue respirando. Respira. Lo bueno es que entrenamos a los lobos, ¿eh? Lo bueno es que les dimos una entrenadita. Nos los llevamos a dar un rondín por ahí. Por eso ven que todo esto está vacío. Ya nada más quedan puras aves del terror. Más Kentucky, señores. ¿Qué más nos queda? Vivir a dieta de Kentucky. Es lo único que nos queda. Ya nada más que quede listo este lobo. Pero bueno, les decía, la situación aquí... Sí, vayan agarrando materiales. Buena idea. Buena idea. Materiales. Vayan quitando estos arbolitos. Estos arbolitos para que nos den materiales. Agarramos paja. Agarramos un poco de Maderiux también. Maderiux también. Porque vamos a construir nuestras casas en este lugar. Y va a haber una competencia de ver quién hizo la casa más bonita. Nomás digo, no es por presionarlos, pero... Va a haber una competencia de quién hace la casa. Voy a construir mi casa. ¿Cómo veis? Ahí está. Ya se tamió. Uh, bueno. Tamió. Uno más. Uno más al equipo. Vente, lobito. Vente. Acá, ahí esté. Ok. ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está? Vente para acá. Ahí está. Vente para acá, mijo. Y es de nivel alto, ¿eh? Salió de nivel 3 este. Muy bien. Otro más para... Para darle su buena entrenada. Ahorita está flanesote, pero pues ahí poco a poquito lo vamos a ir entrenando. Entonces, la atalaya, no sé si la atalaya la dejaremos o qué onda. Pero bueno, la situación es esa. Traten de encontrar un lugar plano para construir su casa. Yo creo que la mía va a ir aquí. Digo, ya parte este lugar. Este es mío. ¡Eh, Omega! Ya parte mi lugar, ¿eh? Este es mi territorio. Que nadie lo toque. ¡Mío! El mío es el de este lado. Mío. Este va a ser mi territorio. Traten de agarrar uno plano, porque si agarran uno chueco... No van a poder construir absolutamente nada. No van a construir aquí. Entonces, por lo pronto vamos a construir una casa de campaña. Eh... Voy a... ¿Dónde está la casa de campaña? Ah, caray. Esperen. Eh, mira. Estas son las florecitas. Creo que las quedan... ¿Quién se quedó con la seda? Se la quedó el mío, ¿verdad? ¡Baddy! Ah, sí. Mira. Son estas. ¡Baddy! Las que dan seda. ¿Qué? ¿Cuáles? Estas florecitas. ¿Cuáles florecitas? A ver, a ver. ¿Las moradas? Oh, estas. Ajá, estas moraditas. ¿Por qué, caramba? Ah, ahí está. Oh, sí, sí da seda. Pero da más seda matar una polilla, eh. Ya aquí adentro de Baddy hay 120. 122 ya conseguí. Ya con esto. A ver, vengan. Ah, caray. Les voy a... Les voy a pasar su... Su mochada. De seda. Ahí voy. Ahí va. Una. Ahí va. Otra. Matanga. Ya con eso el arman. Para la seda. Para construirse sus... Sus tiendas de campaña. Y van a ponerlas en donde pues va... Van a construir su casa. Mi territorio es... Ah, no me dejas agarrarlo. Con tu envidia. Mi territorio es este. Arriba del paquete. Oigan, la casa... Pongan atención, eh. Porque la casa tienen que... La casa tienen que... Espérenme. Ahí está. La casa tienen que ponerla a una distancia prudente. Vayan ya más o menos en su mente dimensionando de qué tamaño va a ser su casa. Tomen en cuenta que va a ser individual. Nada más van a vivir ustedes. Así que no hay necesidad de hacer una casa... Tototototototototototota. Pero sí una casa bonita. La casa tiene que ser bonita. Esa es la única ley que tenemos que aplicar. Entonces háganla como a una distancia prudente de donde está la veta de agua. Voy a construir yo la mía como por acá. Y aquí es donde voy a poner mi tienda de campaña. Sí tienen los materiales para hacer tienda, ¿no? Yo ya estoy haciendo la mía. Yo ya estoy haciendo la mía. Justo aquí. Pero... Ajá. Creo que tengo que ponerla mirando hacia allá. A ver, espérenme. Que la tengo que poner mirando hacia el otro lado. Hacia acá. Y aquí va a ir mi... ¡Ah, ñeñe! Y aquí hay que abrir. Ya me metí. ¡Ya está al revés! Pues ni modo. Mira, ya hasta me surré en mi casa. La acabo de estrenar. Ah, caray. Oye, a mí no me aparece. ¿Qué onda? Ah, caray. La abres al revés y... O sea, la abres por atrás y entras por adelante. Ah, caray. No, ¿cómo crees? Sí, mira. Yo la tengo que cerrar por el otro lado. ¿No? Neta. Yo la cierro por enfrente, ¿cómo es? Tranquilo. Ah, ya, ya me dejó. Todo tranquilo y chévere. A ver, déjenme a los lobos... ¡Ah, caray! Un perezoso. No lo haches. Déjenme a los monos estos. Los voy a mandar para acá al centro. ¿Ya vieron al perezoso? Sí, ya lo vi. Por eso les dije que hay que tener cuidado. ¿Está rojo? Está rojo, ¿eh? Sí, está rojo. Al tiro. Los va persiguiendo un lobo. ¡Ay, un lobo! Sí, ya. Ya pariós. Pobrecito. Me alcanza a subir al mío. Pobrecito Lobo. Espérense, espérense, espérense. Que el perezoso ese sí no la puede hacer de jamón, ¿eh? Sí, de hecho. Híjole. ¿Cómo le hacemos? Ese perezoso nos podría matar a toda la jauría entera de... De lobitos. De dos trancas. Sí, de dos guamazos nos los anda matando, así que... Híjole. ¿Qué dicen? ¿Lo matamos? Yo creo que sí le ganan, ¿eh? Si acaso se muere el primero, que es el... Digo, el que acabamos de tamear. Si acaso se muere el que acabamos de tamear. ¿Los mandamos? Pues sí. A ver, nada más aguántenme porque... Este... Debrail lanza el rugido de la manada, ¿no? Con el derecho. Aquí te deja. No, mira. Ahí está ya. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no, Debrail? A ver, seguidme. ¿Y el tuyo, Mega? ¿Por qué no quiso? Seguidme. El mío no se puso. Seguidme, seguidme. Ahí vamos. ¿Listos? Bájense. Vamos a mandarlos a ellos y nosotros vamos a atacar a la distancia. ¿Listos? Híjole, a ver si sale esto. No puedo. No le puedo apuntar. Ahí está ya. Vamos. Vamos todos, 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 todos. ¡Tocé! ¡Allí hay otro! ¡Allí hay otro! ¡Allí hay otro! ¡No! Pues qué. La mochila, la mochila. No, pues qué miedo, ¿eh? No, pues qué miedo. No, pues... Qué miedo me dan estos monos. A ver, síganme. Síganme todos. Oigan, no sé ustedes, pero me siento muy seguro. No sé por qué, pero de pronto se me fue el miedo a este terreno. Con esta cantidad de lobos que tenemos. ¿Qué? Se atacan todos a la vez. Pues es que imagínate. Los nuestros, que son los que estuvimos entrenando personalmente, ya bajan como 300 cada uno, ¿no? Y a eso, a eso súmale los 150 que ya bajan los otros. Y tenemos seis. O sea, sí le hicieron más de mil de una sola mordida. ¿Cuántas mordidas le dieron? ¿Le dieron como dos? ¿Dos? Dos mordidas. O sea, esa cosa tiene como dos mil y pico de vida y se lo acabaron en un ratito. Bueno, hay que se queden y listo. Sus casitas de campaña, muchachos. Ya las tienen construidas, perverso. Este va a ser el territorio que nosotros vamos a reclamar. Otra cosa importante, necesitamos construir unas hogueras. Las hogueras van a ir frente a la casa, es decir, como por aquí, cerca de la veta de agua, pero frente a la casa. Ya tienen su casa de campaña. A ver, esa que está allá, quiere decir que la otra hoguera iría aquí. Y la otra casa de campaña, ¿dónde está? ¿Quién falta de hacer su tienda de campaña? Yo. Como siempre, hija, gracias. Míralo, y luego va a toda velocidad. Estoy todo cargado. Y luego de Braille va a toda velocidad. Bueno, tu casa va a estar así allá, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿me das chancecito, Mega? Sí. Chancecito, Mega. Chancecito. Pásale, pásale. Una hoguera frente a cada, frente a cada casa. Así como que apuntando hacia allá para que no se nos pierdan. Y todo rodeando a la veta de agua. Y alrededor van a estar las casas. Veo un... No, no era un perezoso. Pensé que era un perezoso desde allá. Ya no hay nadie, ¿verdad? Ya no hay nadie. Y va a correr el rumor y ya nadie va a venir a este territorio. Nadie se le va a ocurrir pasarse como por acá. Se los aseguro. Yo se los garante. Se los firmo donde quieran. Tráiganme el papel notariado y yo se los firmo. Voy a despejar la zona de... De rocas para que se vea un poquito más limpio. A ver si... Al cabo ya... Yo había dejado las rocas porque dije una muralla para que si sale un perezoso no nos vea. Pero pues ya la neta, me da igual. En este punto ya digo yo, pues que me vea. Pues al cabo que... ¡Oh! Subí de nivel. Perversamente, perverso. Perversamente. Me voy a poner un poquito de fortaleza porque... El de Bryce sí me gana con fortaleza y no quiero que si nos vuelve a caer la insolación... Andar sufriendo. Andar sufriendo es triste. Sufrir por ese tipo de situaciones es muy triste para mí. Yo ya construí mis cajitas en las que... Voy a llenarlas de materiales que voy a utilizar para construir mi casa. O sea, se hace madera, paja... ¿Qué más? Madera, paja, fibra. Fibra, importantísimo la fibra. No se les olvide. Y pues creo que ya, ¿no? O sea, por lo pronto van a ser de paja las casas. Ya después las vamos a ir subiendo de nivel. Ahorita lo más económico sería eso. No manchen, cuando fue el primer capítulo yo quería una piedra y no salían piedras por ningún lado. Y ahora que no quiero... ¿Ahora te estás tropezando con las piedras? No, trato de agarrar fibra de los arbustos y empiezo a agarrar piedras. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo por qué me odias, juego? Juegas con mis sentimientos de esa manera nada más porque sí, ¿verdad? Para decir... Pobre. Pobre iluso. También es importante la comidita, ¿eh? La comidita. Déjenme sacar un poquito de la madera que tengo. Para poner a cocinar los 400 kilos de pescado que conseguimos. Que ya se me pudrieron, ¿verdad? Pero... Pues ahí algo es algo. Algo es algo. ¡Uy, chale! Pues lo están atacando al Debray. Un lobo. Un lobo lo está atacando al Debray. Casualmente, un lobo. Un lobo. Casualmente. Lo hubieras tameado, Debray. Y lo hubieras tameado. ¡Ah! Se ve... Me destruyó mi cajita. Se ve bien chida la jauría del lobo. Eso es a lo que nos vamos a tener mientras no tengamos la casa. Pues ahí vamos a llevárnosla tranquilos. Y relajados. Y relajados. Si llegan a atacarnos, pues nos van a romper las cosas y otra vez empezar de cero. Oigan, no es por nada, pero mi monito... Oye, ¿por qué estoy en calzones, caray? ¿Cómo por qué? ¿Traes calor? ¿Desde cuándo estoy en calzones y ustedes no me avisan? Qué buenos amigos. Oigan, mi... 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 Mi Timmy está haciendo ruidos, ¿eh? ¿Saben lo que eso significa? Viene una tormenta. Viene una tormenta. Algo... Algo malo está a punto de... De suceder. Y yo sin pantalones, caray. A ver, aguántenme. A ver, aguántenme. Se va a notar cuando te surres. No, deja de eso. Deja de eso, Omega. Está haciendo muchos ruidos. Creo que jamás lo había escuchado hacer tantos ruidos como ahorita. Ah, es que los animales a veces se emocionan, tú sabrás. No, pero ahora anda de más. Ah, chico. ¿Anda muy motivado? Sí, ahora anda emocionado de más. No sé qué anda... Lo que sea que viene... Lo que sea que venga, viene fuerte. Ah, por cierto. En el botín del perezoso había un pico de metal y un hacha de metal. ¿A quién le falta? Yo nada más tengo hacha. A mí no. Ten. Aquí hay pico de metal, Omega. Ya, pues la otra hacha de metal hay que se quede de... De repuesto. Ya, Timmy, me estás asustando. Deja de hacer ruidos, caramba. No. No. ¿Qué? No. Un dientes de sable me vio. Pero en vez de perseguirme, creo que se fue. No, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Échense los lobitos. Échense. ¿Qué? ¿Qué? Pero a ver, ¿y si vienes o no? No me estés trolleando cosa. ¿No? ¿Se largó? Pero ya vio el montón. Creo que... Ya vio el montón, dijo. Sí, creo que vio el montón. Vio mi barrio y dijo, Nel. Nel, Nel. No, no, no. Cámara, con ese men yo no me meto. Con ese men ni a la esquina. Recuerdo cuando brinqué la boca del giganotosaurus. ¡Ah! ¡Me quedé! ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Les dije que algo malo está a punto de suceder. Me estoy echamoscando. Ah, caray, tiene... Ah, mira, si te metes adentro tienes fortaleza aumentada. Sí, ¿para qué crees que es esto? Eh, aislamiento aumentado. Eh, eh, eh. Estoy a salvo. Mírenme bailar. Mírenme bailar dentro de mi cabañita. Digo, dentro de mi tiendita. Estoy zapateándole dentro de mi De mi De tu casita De mi casita Le están pegando a alguien Ella se lo echaron Se echaron a alguien Oigan nos vamos de aquí A la piscina no tantito Si nos ponemos en la beta No creo que funcione No creo No creo que no nos mojamos Estás igual de flaco Que tu bicho ese que traes en la espalda Mírame a mi Como me noto Oigan no si vamonos a echar un chapuzon mejor Manada Móntense Y vamonos de aquí Móntense Móntense Hay que llevarnos a toda la manada Porque si esta canijo Ni modo amiga Les dije móntense Y ya habías montado Y luego te bajaste Changos no es por aquí No No Caral Creo que ese ya se mató Creo que uno de ellos ya se mató Vete 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 Ok 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 Vámonos Vámonos de aquí No se donde quedo el otro lobo Pero salio volando hasta No Ay se lo agandallaron Vamos a vengarlo Vénganse Vamos a vengarlo La venganza del lobo Creo que La venganza del lobo Rúgele Debra Rúgele Rúgele Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Se mató un gigante elemental de roca ¿Sí? Lo mataron arriba a ese Sí A ese lo mataron arriba No, más bien trató de subir Y Ah no manches Algo me durmió Algo me durmió Y quién sabe por dónde se fue a dar la vuelta Aguas, 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 aguas Aguas Que la batalla se está poniendo canija Tengan cuidado Tengan cuidado Te protejo, te protejo, te protejo Esto se está poniendo canijo Ok, ok, ok Hay que limpiar todo esto Todo en memoria Del lobito que nos mataron Aquí hay otro Aquí hay otro Eso Eso Eso, caray Así es como se hace este business Oigan, pero somos cuatro Ah, ok Ahí viene de Bride Sí Sí, nada más Somos cinco Sí, se murió el nuevo, de hecho Fue el que se nos peló Vámonos al chapuzón, muchachos Al chapuzón Perezoso rojo Cuidado Cuidado Que si nos toca uno de nivel alto Sí nos anda pelando Aquí hay un lobo Aquí hay un lobo Lo veo Podría reemplazar al nuestro ¡Pum! ¡Dale! Se puso ¡Utale! Creo que ya se lo cargaron Ahí viene, ahí viene Ahí viene Espérate, espérate el lobo Ahí está Espérense, espérense Acá hay uno atrás Espérense, espérense ¿Por qué están en pasivo los lobos? ¿Están en pasivo? ¿Quién los puso en pasivo? Lo mega Yo porque según lo ibas a ataminar Sí, pero pues ya se vino por acá y los está atacando Hay que matar a este perososo Ya se quitó la insolación Ya se quitó el sobrecalor Creo que estamos a salvo por ahora Aquí hay un alfa Al alfa, échenselo Todos sobres del alfa Ya no es alfa Que a veces es y a veces no es O sea, ¿cómo? Creo que cuando están juntos Creo que cuando se hacen alfa es cuando están juntos un perezoso del otro Si no están juntos Yo he visto unos que están solos y se hacen alfa Pues yo también Y ese estaba en alfa No sé por qué de pronto se le quitó A ver si alguien nos puede decir cómo se le hace para ¿Por qué carambas? A veces son alfa y a veces no Así como ella jugó con Debray ¡Ay! ¡Ay! Ya empezó el omega a atacar a la gente, chihuahua Ya empezó de violento el omega ¡Eh! Me están bugueando ¿Por qué? ¡Ah, caray! ¡Miren! ¡Fuego! ¡Descubrí el fuego! ¡Ah, ya se quitó! ¿Qué? ¿De qué hablas? Chihuahua ¡Neta había fuego! ¡Se los juro! Oye, ya lo vi ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, ahí hay fuego! ¡No vayas! ¡No vayas! ¿A qué va? Espérate que no sabemos qué es ¿Qué tal que es un dragón? Y nosotros acá haciéndole al Mickey Oye, ya no lo veo Yo tampoco Pero estaba por aquí Por aquí había una flama Sí, yo también la vi de repente Capaz que es un dragón Y nosotros acá haciéndole al Mickey Mira, una flama Ahí estos mendigos Lobos siempre me traban Bueno De regreso al campamento, señores ¡Eh! ¡La atalaya funciona! ¡La atalaya! Este Ese de abajo Ese de abajo Me da permisito, porfa ¡Ah, caray! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya calmado? Ya dejen mi colita en paz, Chihuahua Ya nada más Lo único que tenemos que hacer es estar subiendo a... ¿A echarle leña? A echarle leña, sí ¡Ah, caray! ¡Se me trabó! ¡Ah, caray! Algo explotó ahí Ok Esa nos va a servir de noche Para guiarnos Por si en algún momento nos perdemos De hecho, le falta combustible Voy por más madera Oye, ¿sabes qué vamos a tener que hacer? ¿Qué? ¿Qué? Calditos ¿Calditos para aguantar la calor? ¡Ah, sí es cierto! ¡Caldero! Vamos a hacer calderos ¿Dónde están los calderos? A ver Eh... Piedra Necesitamos piedra Necesitamos paja Y necesitamos madera No, yo les recomiendo que sea cerca de De la beta de agua Porque Vamos a tener que le estar llenando Oh, sí es cierto Ocupa agua Entonces también vamos a tener que hacernos un odre El odre Exacto ¿Odre? Ajá Odre Ahí está, ya tengo uno ¿Cómo se nota que ustedes no eran supports? ¿Supports? ¿Cómo que supports, omega? Si yo los supporté toda la vida En la temporada anterior, óyeme Eso es un insulto para mí Oye, omega, eso es un insulto para mí Oye, eso es un insulto para mí A ver, voy a ponerme aquí Voy a ver si puedo llenar el odre Ups ¿Cómo se nota que yo era el médico cobrudo En la temporada pasada? Ups Ya te la acabaste ¿Cómo les digo que no se llena el odre? Tienes que ir a fuerzas a la... Tienes que ir a fuerzas allá a la... No, no, Macayu No se llena Neta que no se llena, omega Sí, es este Se llama Calian Soup Ah, pues es... Dos estimulantes Cinco limones No, ya valió Uh, tamales de pollo, ¿no? Pero olvídalo No, no, ya Lo de los cinco limones A ver, ¿alguien tiene cajitas? Lo de los cinco limones Fue lo que nos pasó a torcer por siempre Chalo, ¿dónde está mi garanjita de la temporada pasada? Deja de eso Y conseguir las semillas y eso Yo tengo semillas de Steamberries Muy apenas Esta vez vamos a agarrar la ruta chida Y se acabó Nada más nos vamos de excursión Para quitarnos el calor Porque si no, no podemos trabajar Digo, así no puede trabajar uno, chihuahuas Con este calor, ¿cómo? ¿Cómo quieren que uno desquite el sueldo? Si no... No No A la agüita con todo y lobos, mira Con todo y lobos Oigan, ese se está ahogando, ¿eh? Se refiere Ese wolfa se está ahogando No es por nada No es por nada Tienen que subirlo un poquito más Porque sí se ahogan Acuérdense ¡Eh! Un dientes de sable ¿Qué le pasa? ¡Prasia la fregada! ¡Vientos! ¡Vientos, lobitos! Oigan, ya subió Ya subió de nivel el nuevo ¡Me estoy girando a lo choreque! ¡Ayú! El nuevo ya subió de nivel Déjenme, le pongo un poquito más de vida Para que se debiendan ¡Me estoy girando infinitamente! Ya, párate Yo no te veo ¿Qué? ¿No? Yo no te veo girando Yo te estaba viendo ahorita Pero ya dejaste de girar Yo te estoy girando infinitamente, mira Ahora sí Ya empezaste otra vez Como las regadoras de agua De pasto ¡Mira! El omega girador, míralo Omega girador ¡Ea, ea, ea! Mira, como muñequito de... Baile, baile Pero neta, estoy girando infinitamente ¿Sí creen que nos podamos llevar una tubería desde aquí hasta la casa? No, o sea... A ver, tubería de piedra vertical Ahí va Tubería de piedra vertical Vamos a hacer unas cuantas Tubería de piedra inclinada Vamos a hacer unas cuantas también Tubería de piedra horizontal Tubería de piedra horizontal creo que son las que más se van a ocupar Así que voy a hacer varias Intersección Voy a poner unas tres Aguas que sí pesan, ¿eh? Sí, ya sé que sí pesan Si pesan, dirás kilos cada una, ¿eh? Sí, pero no pesan más que la piedra que ocupaste para hacerla Hay un perro corriendo infinitamente Sí Se quedaron ahí atorados Tú déjala, es feliz Para eso los trajimos, omega Para que pasearan Para que se refresquen Y digan Oigan, qué bueno Valió la pena los bumeranzazos que me metieron en la trompa Yo creía que mi vida iba a cambiar para mal Pero no, cambió para bien Es feliz, míralo con cuánta intensidad Él corre y dice Yo soy un lobo feliz Y no hay quien me detenga Oigan, hay un perezoso alfa de aquel lado No la puede hacer de jamón Así que le voy a lanzar un flechazo para que venga No me muero A ver si latino, a ver si latino Ahí está ¿Cuánto? Ahí está, ya le di Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Eh, chénselo! Chénselo Creo que ya se largó Ya corrió ¡Chale! No manches No, 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 no ¡Vámonos! No manches por poco y me llega Por poco y me llega ¿Viste el guamazo que le metió a Wolf? A ver, nada más hay que apuntarla hacia el campamento Exactamente el campamento, ¿hacia dónde está? Hacia allá, ¿no? Hacia las piedras esas grandes Ok Están acá arriba Entonces nada más tenemos que apuntar el de succión justo hacia ese territorio Mira, ahí está Y luego ponemos unos inclinados ¿Sí? Sí Unos inclinados así Ahí está Y luego uno recto Si te cuenta me dicen si ya te paso los míos Sí, sí, sí Y luego uno recto así Y otro inclinado Y luego otro recto así Aguas, que alguien le pega un bicho Aguas, aguas, aguas Y luego otro inclinado para acá Sí está apuntando a la dirección correcta, ¿sí, verdad? Sí, según yo sí Tenemos que llevarnos el agua, muchachos ¿Por qué? Porque el agua es vida Lo vi en un comercial Yo no sabía ¿De qué te hacen falta? Pues ahorita por lo pronto creo que Creo que estamos bien A ver, síganle poniendo recto hacia allá Y cuando choque con el suelo uno inclinado A ver, chichi Yo voy a irme asomando Como que más o menos Para saber la maniobra La maniobra Heimerdinger Que vamos a tener que hacer ¿Cómo vamos, chalanes? ¿Cómo vamos? ¿Todo chido? Ahí vamos, maestro Ahí vamos Está bueno, está bueno Desquiten el sueldo, muchachos Desquítenlo Desquítenlo Ahí va Eso es, eso mero Eso es lo que yo digo, mega ¿Quién lo puso chueco? Ese fue mega No, no, no Yo lo puse bien derechito Y luego se puso un chuecote por allá Aguas, que canguro volador, ¿eh? ¡Canguro volador! Los canguros voladores solamente significan Que alguien viene y que las va a hacer de jamón Así que el tiro Ahí va Ah, caray Bueno, está bien Sí sirve Sí sirve Ya no se ve chido Porque ya se ve así Ah, y le quita hasta el zigzag, mega Se veía bien bonito Es que esa onda era como de un infarto que le estaba dando Y luego ponemos esto por acá Denle, más inclinado, más inclinado Que suba hasta acá Que suba hasta por acá, muchachos Hasta por acá Ya, ya, ahí está Ya, calmados, calmados Calmados, calmados Ahí, ahí Ahora sí, los rectos Eso síguese, eso síguese Ok Está bueno Intersección, intersección Y luego ahora sí, rectos hasta allá Hasta donde lleguemos Ahí está, hasta aquí Changos Pero te faltó un inclinado Entonces Yo lo traigo Ya no tengo Yo sí traigo Yo lo traigo Ahí va Ahí va Y aquí Ahí está Ahí mero ¿Qué hubo le? ¿Cómo de que no llegaba? ¿Cómo de que no llegábamos? Ahí está Llenen los odres Llenen los odres Ahora sí Ahora sí podemos llenar los odres Ah, caray No se llenan Ah, ya me acordé Que los tienes que meter, ¿verdad? Se tienen que meter Sí, ya me acordé Ahora sí Ya tenemos agua, señores Oye, ¿no tenemos algo que farmee cosas del piso? Bueno, más bien Ah, caray O sea, ¿cómo? Vallas Vallas ¿Un dinosaurio? No, tenemos Tenemos solo carne Oye, nuestros lobos Oigan, nuestros lobos Adivina, ¿qué acabo de sacar? Espérense No manches, los dejamos Los lobos, espérense ¡Córranle! O sea, sí Todo muy bonito Tenemos agua Todo Todo chido con el agua Un gran logro, equipos Se merecen un aplauso Pero los lobos Espérense Bien, gracias Oigan, ya quiero Se quitó la insolación Que ni cuenta me di Sí, ni cuenta me di Oigan, no están los lobos No, sí, sí Sí están Sí, sí están ¿Cómo crees que no están? Me enganché, muchachos A ver, déjenme contarlos Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Son cinco? No, eran seis Sí No, eran cinco No, pero Omega También otro Ah, no, sí, ya los vi Son seis Vámonos Voy a construir por aquí Ya, así como provisionalmente Lo dejamos aquí Vas, Omega Planta esos limones Plántalos, Omega Yo encargo de conseguir las cacas Pues desde acá Pues desde acá, desde donde yo estoy Sí se ve la luz, eh Oye, sí sirve la atalaya para Sí se ve un puntito Sí, sí se ve Aquí mero Están listos Tribu El día de hoy Ah, hijo de eso Pero qué, qué están jugando Caramba Que cada vez que vamos a hacer el baile Se les ocurre lanzarme una lanza Vamos a retirar nuestros sombreros Y vamos a hacer nuestro baile ceremonial En agradecimiento a los dioses Porque el día de hoy nos han protegido Y no morimos ni una sola vez en el capítulo Pero tristemente Uno de nuestros paquitos Sí se peló Entonces En agradecimiento a los dioses Haremos nuestro baile Y dice Tumba, caca Tumba, caca Tumba, tumba Tumba, caca Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba ¡Tómala, flaco! Ya Listo, se acabó Oigan, mi lanza no me la regresaron No, sí, aquí está Baile ceremonial en agradecimiento a los dioses Porque todo Todo nos salió bien ¡Sacrificio! Todo nos salió bien El día de hoy Excepto por Excepto por el paquito que se murió Al otro al que acabamos de 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 tamear Hay que entrenarlo más Diego ya subió unos cuantos niveles Pero hay que seguirlo entrenando Para que no se nos vaya a pegar Para que no se nos vaya a pelar En el capítulo que viene Y señores Amigos míos Ustedes Nos pueden ayudar Dejando su like en la parte de abajo Para que no mueran Los paquitos Hasta aquí vamos a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyarlo fuertemente Con esos likes Con su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Por el día de hoy Nos despedimos Pero nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao! Espérame, espérame, espérame Yo sé con qué refrescarte Mira Toma ¿Te refrescaste? No me diste ¿Te refrescaste, Omega? ¡Refréscate, Omega! ¡Refréscate! ¡Refrésquese! Yo tengo una mejor idea ¡Refrésquese, Omega! ¡Refrésquese! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¿A través de las boleadoras? ¡Obviamente! ¿Desde cuándo acá? ¡Obviamente, Omega! ¡Obviamente! Soy un máster Soy un máster, Omega ¡Gracias, Omega!